¿Qué estás con Jesse? ¿Cuántos años? 23, divina. ¿Ibas a la facultad? No, es mentir, es mentir. Ah, estamos al aire. Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? No había visto, no había visto, no había visto. Perdón, perdón, mala mía. Qué malo. Parece, ¿cómo se llamaba el de Jacinta Pichimahuida, el viejo, el celador? Sí, no, el portero, Efraín. Un abrazo para Efraín, que nos ve siempre. Che, nos ve siempre Efraín, ¿eh? Bueno. Le manda un saludo a Héctor Fernández Rubio, nos ve siempre. Bueno. Escutame una cosa, este, o viste lo que dice ahí, ¿no? Militancia o delincuencia. Hoy me llegó, no dejo de sorprenderme, estaba meditando y me sonó el teléfono. Bueno, yo paré con Rirri, ¿te acuerdas el mentiroso ese, el barbudo ese roñoso que trajeron una vez a hacer meditación? Todos los boludos fueron a Palermo con Rirri, Rabin, que le sonó el teléfono abajo del culo porque estaba meditando. Yo también, ahora estoy meditando y me suena el teléfono. ¿Quién era? Alguien del Poder Judicial, un amigo, me dice, che, mirá, esta es buena. Le sobreseyeron en una causa. Digo, ¿qué causa? Dos alcahuetes K que vivían en la Villa 31, me habían hecho, escúcheme, una causa cuando yo dije que los que tenían negocio en la Villa 31 o laburaban, tenían que pagar la luz, el gas, igual que cualquiera. Y está en el grado de atorrantismo de rascarse las pelotas a dos manos, que los mandaron los que hacen un juicio, porque ellos saben qué hacen, los mandan a hacer juicio por esto que estoy diciendo ahora, lo que dije ayer. Entonces te van juntando causitas que después algunas se van cayendo en el camino. Bueno, resulta que me pasa que me trajeron la causa que ya estaba sobreseguida. Y yo pensaba, ¿por qué tengo que dar explicaciones que pido que paguen los impuestos y la luz? Le hicieron una Villa Nueva a la Villa 31. Hay tipos que tienen peluquería, bazares, restaurant, o la caro, venden hamburguesas. Esos tipos laburan, tienen que pagar la luz. ¿Cómo el jubilado garpa luz? Garpa gas, garpa impuestos. Estos no pagan nada y no pueden pagar luz, encima se ofenden y te hacen un juicio. Entonces empecé a pensar sobre cómo se fue tergiversando la palabra democracia y se fue cambiando con la palabra delincuencia. Porque ahora parece que, perdón, militancia. Porque ahora parece que si vos sos militante tenés que apoyar a los que toman tierra, a los que tomaron los capitos acá cerca, a los de Bariloche. Y realmente yo entiendo que la gente necesite casa, no estoy en contra de los pobres. Pero si un pobre se lleva tu reloj, es un chorro. Si un pobre se lleva tu auto, es un chorro. Si un pobre se lleva tu tierra, que compraste y tenés escritura, es un chorro. Si un pobre te toma tu casa, es un delincuente, es un chorro. Ahí les conté el otro día la casa de Casuso atrás de la Yel, que una torrante hace 10 años que está y le vendió las canillas, le vendió todo al tipo. El tipo me dice, Mami, vendió todo, vendió todo. Y encima me difama y habla con los vecinos. Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que soportar? ¿Vos sabés lo que hacen en Estados Unidos, que para Cristina y sus équitos es un país de mierda? Te cuelgan un papel en la puerta, vas al juzgado y decís, miren, Jesse me tomó la casa. Vos, un oficial de justicia, te cuelga con una cinta scotch, un papel de la puerta y te manda a presentarte delante del juez. No te presentás en 7 días. Llegan con un patrullero, te tocan timbre, te sacan todo para afuera, te tiran todo a la calle y le devuelven la llave al dueño. Mirá qué fácil que es. Por supuesto que hoy los que dicen que son mapuches, que son unos patoteros de mierda, gente de mierda, yo los conozco hace muchos años de Piedra del Águila, cuando venían los vecinos a pedirme que hagamos algo, porque no andan con piedras y onda. En ese momento andaban con Wintest, andaban con M16. Son tipos armados y preparados. Y realmente le agarraron a la gobernadora el auto piedrazo. Digo, ¿dónde va a pasar eso que nadie defienda a una mujer que es la gobernadora? Lastimaron a un compañero de TN. ¿Dónde va a pasar en el mundo eso que un tipo viene acá y le dice a Vila, yo soy el dueño del canal. Y Vila dice, no, es que no, sacame ahora. Entonces, realmente, cuando la propiedad no existe, tenemos un gobierno que avala y apoya a los delincuentes, porque tampoco Alberto Fernández dijo absolutamente nada de las tomas. Nunca salió a poner los huevos arriba de la mesa. Entonces, una cosa es la militancia y otra cosa es la delincuencia. Por ejemplo, De Liga, Grabois, Pérsico, son delincuentes. No son militantes, porque mandan a tomar tierra, a robar tierra. A ver, esas tierras tienen una escritura. Las compró un boludo que labura. Y tenía una idea de 100 hectáreas hacer un country. ¿Qué carajo te importa? Entonces, llenan de toda esta gente que nadie quita su nivel de desamparo. Pero no es culpa del hombre en la tierra. No es culpa del hombre en la tierra. La culpa es del gobierno. Y si vos querés más, el gobierno peronista, no de Macri. Porque esta gente existe históricamente desde que los trajeron del interior y los desparramaron acá para tener votos. Entonces, digo, ¿qué no vamos a llamar? ¿Militantes? No, delincuentes. Pero ya nos acostumbramos. Entonces, ¿qué pasa con Bernie? Cae nada. Lo van a sacar y dice Bernie, me faltan dos cuatriciclos. Nos toman de pelotudo, además. Igual que nos toma de pelotudo el petizo el gobernador cuando nos da para navegar de lunes a viernes. Porque el resentimiento de él es tan grande que no solo nos dice que no, sino que además quiere disfrutar de que la gente rompiéndose el culo y laburando, cosa que a lo mejor él no conoce, se compró un barco, sufra. Porque la idea es hacer sufrir al que paga impuestos. Hacer sufrir al que labura. Hacer sufrir al pueblo. Felicito a los peronistas por la marcha de la lealtad. Lo que me hubiera gustado que lleven algún leal para mostrarlo. Porque hasta ahora todos los que hablaron se putearon entre ellos y se traicionaron todos con todos hasta el 17 de octubre. Igualmente, Pablo Moyano, que a corto plazo se de justicia irancana, se preocupó por hacer una playa de estacionamiento en la 9 de julio y llevar cantidad de camiones. Y después, dos chicas en un minicúper convertible con la cara de vaperón. A lo que yo le voy a pedir un favor. Cuando marchamos nosotros, los que no somos el pueblo según Cafiero III, llevamos una bandera, nunca una careta, nunca salvo un viejo que se disfrazó de gorila. Es verdad. Y dijo, soy gorila, mirá, miráme la cara. Soy gorila. Pero llevar una camioneta con un pelotudo disfrazado del Papa arriba, haciendo así, como diciendo el Papa es nuestro. Y el pelotudo, arriba de la camioneta, bendiciendo a los boludos que estaban abajo. Y dos conchetas en minicúper convertible. Con la cara de Eva, es ensuciar la figura de lo mejor que tuvo el peronismo, que fue la señora Eva Duarte. Por eso, cuando yo vi la marcha, y no voy a decir de ellos, porque somos nosotros. Hay boludos en nosotros, hay hijos de puta en nosotros, hay ladrones en nosotros y hay buena gente en nosotros. Pero bueno, estos no son ninguna de esas cosas, son peronistas. Cuando vi la marcha, se parecía más a los corzos, que a la marcha de la lealtad. Cristina habló de Néstor, y nunca reconoció a Perón. No se olviden que Cristina dijo que Perón era un viejo de mierda por el que ella no iba a hacer absolutamente nada. Todos se odian porque no buscan la patria, ni buscan las instituciones, ni la lealtad. Buscan el poder absoluto y la guita. Porque hay una parte de ese peronismo, que no marchó el 17 de octubre, que estaba detrás de Cristina, que son chorros, son delincuentes. Yo ahora les voy a mostrar un video y les digo de quién. De Víctor Hugo Morales. Pero yo no hago periodismo de periodistas, simplemente hago periodismo de mentirosos y de hipócritas. Cuando usted vea este video, va a entender cómo los contrata Canal K y por una suculenta suma le hace decir lo que quieren. Ahora lo van a ver. Van que se lo dura un minuto y medio o dos. Está con dos grandes, Nelson Castro y Ganata. Pero ellos no hablan, habla él. Pero después de lo que hoy diga, habiendo visto los saludos a Videla y agradecerle al general el fabuloso Mundial que nos regaló. ¿Usted qué opina, Víctor Hugo Morales? Véalo, véalo, yo me voy a sentar. Mírelo, cómo tiene cara todavía de hacerse un plano americano en Canal K y hablar mierda de Macri, hablar mierda de los otros, hablar nuevas de Cristina. ¿Usted cree que le han pagado para que lo diga? Mire. Personalizado del presidente, lo que hizo la presidenta con Mench y Sábat, que fue de lo más desagradable que a mí me tocó ver, hecho desde el poder. Como el Al Solá. O cuando Kirchner, en esa actitud del grandote del barrio, el que le paga las copas a todos, que todos se rían de sus chistes, aunque sean horribles, que todos van a estar siempre a favor de él, le dijo un periodista, un movilero nuestro, yo sé de dónde sos vos, yo sé quién se manda vos, y todos se reían. No, 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 pará, no te pongas nervioso. Si yo tuviese que definir la personalidad de Kirchner, no podría no incorporar este dato, que me merece juicios mucho más severos de lo que estoy diciendo. Me contengo porque finalmente es el expresidente, y uno no puede zafarse demasiado. pero la impresión que me provocó, la pobreza, esa claque infame, de diputaduchos y pequeños ministros y seres tan desagradables, esos alcahuetes del poder, que se reían porque él estaba tomando el pelo, estaba poniéndole aprietos a un movilero, que además le había hecho una pregunta absolutamente pertinente. Seguro que es un truco, alguien que lo dobló, a lo villar lo dobló. Ahora el alcahuete más grande sos vos. ¿Cómo te sentís, Víctor Hugo? ¿Te das cuenta? Poderoso señor don dinero, ¿no te da vergüenza, Víctor Hugo? ¿No te da vergüenza ir mañana a Canal K, hablar loas de Cristina y de Néstor, cuando te cagaste en Cristina y Néstor? ¿No te da vergüenza? La verdad, Víctor Hugo, Canal K, pásenme algún informe mío de los últimos 30 años, vos sabés que los estoy puteando de la misma forma. ¿Qué tenemos? ¿Vamos con la encuesta? Bueno, vamos así, arrancamos en este día lunes. Mirá, la pregunta del día de hoy, de la encuesta Bastababi, ¿cree que hay delincuencia disfrazada de militancia? ¿Reitero? ¿Cree que hay delincuencia disfrazada de militancia? Ya pueden votar en A24.com, el arranque de la encuesta en la semana, en esta semana. Dos apuntes de la marcha del sábado. El viernes marchó el peronismo, que supuestamente está en contra del... Eduardo Nuevo, Eduardo Dualde. Estaba Moreno, párrafo aparte. Moreno fue funcionario de Cristina y Néstor Quillo. Pero ahora era un partido político para él. Exactamente. Y Moyano, que dijo en las últimas horas, la gente expresó todo el apoyo a un gobierno que se esfuerza por sacar el país adelante. ¿Realmente la gente del 17 salió a apoyar al gobierno? Sí. ¿Por qué vamos a subestimarlos? Está muy bien que hayan salido, que hayan sido muchos. A mí la cantidad no me preocupa, me importa la calidad. O sea, de golpe, una cosa es los ciudadanos que marchan a pie, en bicicleta, en moto, en auto, y se van a manifestar porque no soportan más el gobierno. Y otra cosa es los que son llevados. Sí, pero qué graciosa la foto de Delía, entre otros. Subí una foto de la marcha del 12 de octubre, pensando que era la del 17, hablando de la cantidad de gente, que Macri no llevó a nadie y esto, llevaron a no sé cuánto, así que yo, y era una foto del 12 de octubre. María Giovanni también se equivocó, ¿eh? Bueno, yo no voy a hablar de María Giovanni porque es mujer y están buscando algo para ponerme... No importa, que somos mujeres. Pero ayer lo dijo la Nata cuando eligió al boludo, por eso no puedo insistir en la palabra. Pero ¿qué podés esperar de Delía, de un rústico? ¿Qué vas a esperar de Delía si fue un pelotudo toda la vida? O sea, sacó Chapa, ahora tenía que estar preso en cambio de estar hablando. Y habla por la calle. Pero en Delía es un pelotudo, es un reptil. Bueno, ya hablando de mujeres y no mujeres, de todo esto, Moyano dijo, hablando y separándose de la marcha del 12 de octubre, que contaba Carolina, dice, esa fue una marcha de señoras bien alimentadas. ¿Viste? Marcando la diferencia. Como la de él. Pero la mujer de Moyano es la mejor alimentada del mundo. Pero si no estuviera bien estar bien alimentado. Y la hija de Moyano también está bien alimentado. El yerno de Moyano. Él. Él. Los Moyano, ninguno es anoréxico. Igual Delía hace una... También, perdón, también alimentado, también Facundito, con las minas que sale. Así es muy bien alimentadas a todas. Igual el que dijo bien alimentado, ¿qué fue Moyano o Delía? Moyano. Moyano. Digo, lo dice sin pelos en la lengua, algo que es una línea que ya venía desde el jefe de gabinete de ministros. Que dijo, los que están en la calle no es el pueblo ni la gente. Más el sábado estuvo en un programa de televisión y se salió a diferenciar de eso. Pero digo, era una línea discursiva que vino desde el jefe de gabinete. Pero marcan siempre la diferencia, viste, con el tema de las camionetas, los autos, lo que se yo. A ver, los que vinieron a la ciudad de Buenos Aires, estuvieron en el centro de la ciudad, recorrieron la capital, no es la clase baja. No tienen todo el derecho. Pero bueno, está bien, no estoy criticando. Estamos cayendo el canal acá. Digo, no, aquellos que dicen y critican a los otros. Tienen todo el derecho a tener minicú, peraude. Es clase media la que estuvo, como mínimo, el otro día, el sábado también. ¿Sabes lo que no tienen derecho? Si vos tenés lo mismo que yo, no me critiques a mí. Por supuesto. El problema es el discurso clasista. Exacto. Vos tenés gente que tiene un discurso clasista, pero que... Si querés, una de las personas más ricas de la Argentina... Son los más ricos. Es Cristina Kirchner, los peronistas son los más ricos. Yo conozco tipos que han estado con otros gobiernos peronistas, que son trillonarios. Trillonarios. Sí. ¿Ok? Sí, sí. Pero vos no sabés lo que tienen. Sindicalistas que tienen cinco estancias, seis estancias... Babi, después de la... A partir de la victoria de Menem en el 89, muchos de esos peronistas que venían, iban en camisa... Nosotros los conocemos. Que iban en camisa, que estaban... No eran descamisados. Venían en camisa porque no tenían para el saco. Hoy, no te digo que ponen una tienda de ropa al por mayor, pero digamos, se han forrado de guita. Pero yo te digo, por lo menos con Menem... Se han forrado de guita. Con Menem... De esa parte a hoy. Tenían dignidad porque no andaban en camisa. Andaban con alpaca inglesa y eran todos dandy. Pero... Esto que ya se los pobres me dan bronca. A las que hacían... ¡Aguante, Cristina! Pero... ¿Aguante qué? ¿Aguante la guita escondida? ¿Aguante la sila Margarita? ¿Qué aguante, Cristina? Bueno... Derecho a marchar de un lado y del otro. Y no está mal. La gente tiene ganas de manifestarse y está bien que lo hagan, más allá de que sea... O en un festejo como el sábado. Ahora... ¿Qué diría Perón en este momento de las tomas de terreno de Todavé Porello? Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no da a ninguna parte. Ahora, para producir, a lo mejor hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que puedas producir sin sacrificio. No se sabe si tenía gente o pollos. Porque habla de la gente como para... Hay que darles. Hay que darles... Pero ¿qué te crees? Criadero de gente. El hombre se lo tiene que conseguir solo. ¿Para seguir con esa cara le vine a toda la noche? No, no. Estaba pensando en todo lo que estaban hablando y una de las cosas que me llamó la atención del sábado, aunque parezca una boludez, ¿no? Es el tema de la cantidad de gente que fue caminando y en vehículos que fue la marcha del 12. Y yo pasé, ¿te acordás que lo había contado la mañana siguiente, caminando por el lugar y estaba totalmente limpio? Al revés de eso, esta vez estaba totalmente hecho mierda. Papeles, pintada, roñoso. Pero eso es un tema que habría que analizar por qué pasa eso. Porque de alguna manera es como que sienten que ese lugar no es de ellos y que vienen a joder de ese lugar, lo mean, lo cagan. Es un lugar así. Pero además de eso, pasaron cosas muy divertidas que no las mencionamos todavía, que me parece que vale la pena. Este señor Grossman, que es el que inventó todo el show ese cuando se murió Néstor. Es el que le vende los shows. El que hace los shows. Él fue el que se encargó de armar esta manifestación online que salió para el carajo. El tipo, como además es un rasca, la quiso armar con dos mangos y armó muy mal el sistema y el sistema realmente iba a colapsar de cualquier modo, aún si entrasen 30 o 40 mil personas. Lo más divertido es que cuando falla, falla totalmente porque estaba mal hecho, le echan la culpa a la National Security Agency. Es decir, como que Estados Unidos, la CIA, la CIA, se pusieron a arruinar a una página de la Argentina donde los tipos iban a hacer una manifestación online. Es decir, la culpa... Pero la realidad, lo que están encubriendo ahí, lo que están encubriendo ahí, es que no entró gente. No entraba mucha gente. Había bastante poca gente. Si vos te fijás en Facebook, había 25 o 30 mil personas al final de todo el camino. No sé si llegaron a 100 mil. Ellos pensaban meter millones de personas y no las metieron. Primero porque calcularon mal, porque la mayoría de la gente que vive de los planes y demás no usa internet y no se mete en esos lugares. Usa solamente el celular. Pero además, la gente no se metió en esa historia. Entonces, hicieron armar el show y como no le salió, dijeron que fue saqueada la página. Y hay dos posibilidades. Que sea cierto que la página la jodieron porque la hicieron mal, o también puede ser, que es lo que yo creo, que como no tenían la suficiente cantidad de gente para evitar el papelón, inventaron el cuento del papelón. Igual me llamó gente de Estados Unidos y me dijo que Trump largó la campaña para hackearle la página. Sí, sí. Estaba muy preocupado con eso. Mertel también, Mertel. La gente de Suecia. La gente de Suecia estaba muy preocupada. Es que el mundo nos mira con envidia porque nos fue tan bien con el coronavirus que nos quieren voltear por algún lado. Hoy superamos el millón de habitantes. Tengo algo... Contagiados. Tengo algo, tengo algo que habla del gobierno, que lo hizo Infobae y es impecable. Me gustaría ponerlo, si la gente nos aguanta tres minutos, me gustaría ponerlo, Rafa, la nota de Infobae, porque la verdad que no tiene desperdicio, porque una cosa es escuchar las mentiras periódicamente y otra cosa es escuchar todas las mentiras juntas, para darte cuenta de los mentirosos que son y los hipócritas y los sinvergüenzas. Para mí, Ginés González García, lo vengo a visitar hace dos meses, si tiene dignidad, se tendría que ir solo. Pero además, están haciendo, parece, negocio con los hisopados, parece. O sea, fabricando nosotros hisopados, compran de otro lado. Esto es como el ibuprofeno. No lo queremos porque es gratis. Cobralo cuatro dólares, ibuprofeno para todo el mundo. Bueno, el hisopado que vos hablás es el que, en su momento, Alberto Fernández había nombrado. El conicet, bueno, lo van a vender a Canadá, aparentemente. Lo vendemos a Canadá y compramos por otro lado. Decime cuánto hay ahí. Mucho más caro compramos, ¿eh? Claro. Perdón, yo me acabo de hacer hoy uno con este aparato que te da, si tenés y si tuviste, y me sale dos mil mangos. A mí que lo compró, te imaginas que no es el Estado comprando. ¿Gastaste dos lucas con eso? Sí, me compré varios, dos lucas me costó, nada. Y yo te lo pagué yo. Y con ese naso te compré un lampazo. ¿Vos te diste cuenta que mi naso es más grande que vos entero? Sí, pero no es ninguna gracia. Más grande que... No, ni para vos ni para mí. Es una batata. Sí, vamos a... Escuchá esto, aguántame dos minutos dura, dos minutos y medio. Mírenlo. ¿Puede producirse algún caso aquí en la Argentina? No, hasta ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importante. Se dice que puede haber vacunas en tres meses. Yo personalmente creo que en estos tres meses no va a existir demasiado problema. Yo creí que iba a llegar más tarde. Yo no creí que llegara todavía antes de terminar el verano. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda, es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata el virus. Hemos cerrado la frontera de la Argentina. A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Ustedes saben que estamos en esto siendo muy novedosos. Nosotros somos un caso único en el mundo. El virus no nos busca a nosotros. Nosotros vamos a buscar al virus. Hemos escuchado mucho el reclamo de todos y de todas. Vamos a autorizar que diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa. La cuarentena en la ciudad sigue adelante. Para preguntarse si lo que hicimos está bien, miren los resultados. Es mentira que se han realizado menos test o pocos test. Yo estoy convencido de que vamos a salir de esto. El virus cruza la General Paz cuando quiere. El precio de la vacuna se calcula que va a estar entre 3 y 4 dólares la dosis. Poder realizar actividades recuperando las libertades, como decía antes, que se han perdido en el mundo entero. Nosotros nunca restringimos libertades. Solo cuidamos la salud de la gente. Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentenas. Una nube, mucha lluvia, cruza el pasto y el árbol. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, con una meseta, eso es cierto. La situación está como controlada y los casos no crecen, eso es cierto. A mí no me gusta llamar a esto una meseta. La pandemia finalmente nos dejó más muertos de los que creíamos tener. El problema hoy trascendió el área metropolitana de Buenos Aires y se metió en toda la Argentina. No hemos ganado todavía la guerra, pero evidentemente venimos en una situación que es esperanzadora. Ahora somos los gobernantes de la pandemia. Gracias Infobae, excelente la nota. Te desarma a mí, me desarma después de tanto... Tanta estupidez durante 250 días. ¿Querés que te agregue algo? Sí, lo que quieras. Pedro Khan, en las últimas horas, hizo declaraciones. Pedro Khan, ¿saben quién es? El médico de Fundación Huésped, que era la cabeza prácticamente de los asesores del gobierno. Sí, los que aparecían todos los días, los géneros. Bueno, hizo declaraciones a la nación, despegándose totalmente del gobierno, como tipo, te solto la mano. Te leo la declaración exacta, si la querés. Pero diciendo como que ellos no gobernaban, sino solamente asesoraban. Que ellos no tienen nada que ver con las decisiones que se tomaron, sino que ellos daban recomendaciones. Fíjate cómo cuando nos va mal, soltamos la mano, ¿eh? ¿Eh? Decía, a veces me hacían caso, a veces no. Sí. Él no tiene nada que ver. Justo ahora lo dice, ¿no? Y Khan se hizo una propaganda que parecía que era sabín. Pero Khan está, dicen que está escondido en el mismo lugar que Juan Carr. Y los dos están juntos. No, Juan Carr está esperando un día de frío para ir a la puerta de River a dar café. ¿Vos sabés que hay una cuenta que se llama, recomiendo, entre tantas que hay muy buenas siguiendo todos los casos, Pipstotch. Pipstotch, así se escribe. Dice, coronavirus en la Argentina, hoy, desde hoy, de hace minutos, más de un millón de casos confirmados, ya tenemos, ¿no? Argentina está en el puesto 6 en casos totales confirmados por países. Puesto número 6 de casos totales confirmados. Estamos en el puesto 13 en fallecidos cada millón de habitantes. No, estábamos primero hoy, ¿eh? Puesto 14 en casos cada un millón de habitantes. Pero estamos en el puesto 112 en la cantidad por millón de habitantes de test realizados. Puesto 112. Seguimos testeando poco o nada. Sí, le voy a pedir un aplauso para Ginés González García. Para el presidente. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Porque este aplauso no se lo van a dar en Canal K porque están preocupados con los espías de Macri. Pero nosotros aplaudimos porque realmente... Los gobernantes de la pandemia. ¿Eh? Los gobernantes de la pandemia. Los gobernantes de la pandemia. Los gobernantes de la mentira. Recordemos que Ginés González García es la persona que en el momento de divorciarse le pagó con un puesto en el Estado a su mujer como parte del arreglo de divorcio. Otro aplauso grande. Lo mejor del programa está a través de las cámaras. Ahí sí hay que aplaudir. Si hubo un millón de contagiados y no se hicieron los test debidos. ¿Cuántos contagiados faltan? Y bueno, estamos en el puesto 112. Es decir, estamos en el puesto número 6 de contagiados. Pero de 112 por no hacer test. Hoy bajó bastante la positividad porque empezaron a cargar los test que habían dado negativo. Ayer en un momento se hablaba de 76% de positividad. No, pero venimos de sábado y domingo que no se carga la misma cantidad que de lunes a viernes. Hoy lo que se dice es que sería de 40%. O sea, el dato oficial de hoy es que es de 40%. Igual ahora todo lo que se haga es tarde. Porque ya tenemos miles de muertos, miles de infectados. Hoy estaba escuchando la estupidez porque hay una palabra nueva que les encanta. No, miles de infectados, no, Bavi. Poco más de un millón. Ah, pero digo, hay una palabra que les encanta. No la saben hacer, no la saben usar, no la saben decir. Son unos bestios, unos brutos, unos ordinarios, pero la usan. Protocolo. Hay protocolo para ir a mear, protocolo para laburar, protocolo para ir de vacaciones. Los documentos terminados en seis se pueden zambullir de dos a tres. Nosotros no necesitamos protocolo, necesitamos proctólogo. Porque Dios, mierda. Escúchame, los terminados en 17 se pueden juntar almeja en las toninas. Sí, señor. Pueden comer lacostino en cariló. Hay que tomar sol con barbijo. Sí. Con barbijo. Claro, los terminados en 43 pueden hacer surf de 8 a 9 de la noche. Con barquillos, ¿viste el de los barquillos que tienen la ruleta ahí? Sí, pero además, son tan pelotudos que se creen que el virus se va a dormir a las 12. Claro. Porque viste que vas a comer a Palermo y te dicen a las 12 cierra todo. Pero ¿qué pasa? ¿A las 12 pasa el virus? Pero es que además, al revés, la gente se concentra en los horarios en donde abrimos. El otro día me dijeron, no sé si es cierto, Kicillof dijo que podés navegar. De lunes a viernes. Y seguramente de 8 a 10 de la noche, de 8 de la tarde, para tomar sol. Para los mosquitos. Nos toman de boludos, chicos. Nos toman de boludos. ¿Por qué no abren todo? Salimos todos con barbijo, con distancia social, y dicen nos rendimos porque fuimos unos pelotudos inútiles. ¿Por qué no lo hacen una vez por todas y nos dejan de romper los huevos? Que hace 250 días que nos rompen la pelota, y nos rompen la pelota, y nos rompen la pelota. ¿Por qué no se dejan de joder? Porque además, ya es la Gestapo. Porque estos de los protocolos son para perseguirte, para vigilarte, para saber dónde estás. Por un lado, Miriam Lewin, por el otro lado, el protocolo de la salud. Es que no de romper los huevos, hermano. No les creemos nada. Son inútiles. Déjense de joder. Miriam, escuchen a Víctor Hugo, el que los defiende. Parece un dólar rojo. Escúchenlo. Dice una cosa. Son unos chantas. La verdad es que yo, me da bronca. ¿Se creen que todo el mundo es pelotudo de los que iban a choripanear el otro día? Que hicieron una parrilla gigante. Arriba un camión. Arriba un camión y el boludo que hacía el papa. Son impresentables. La verdad, por más que junten gente. Vos sabés que millones de moscas comen mierda y no quiere decir que la mierda se coma. El tema no es la cantidad, sino la calidad. Yo estoy seguro que Le Lutier no llenaba un estadio de River. Pero la puede llenar un bailantero, la puede llenar, no sé, la Mona Jiménez, los Rolling Stones. Pero es la calidad. ¿Ustedes saben que le falta, Alberto? A ustedes, cálida. Al pie de Cafiero, a ustedes le falta cálida. Son rústicos. Es como Dadi Urieva. Se quieren hacer los graciosos y dicen pelotudeces. Son rústicos. Son ordinarios. No hay nada. No tienen intelecto. Entonces, cuando uno no tiene intelecto, no la puede jugar de intelectual. Y decir, por ejemplo, que como dijo el uruguayo, el poito uruguayo, este... ¿Eh? No, Neruda es chileno. No, Chileno. ¿Benedetti? Benedetti. Y era una canción de Serrat. Ah. Entonces, realmente, debe haber doscientos que lo aplaudieron. Pero hay uno que escuchó a Serrat y leyó a Benedetti. Diga, si te quiero porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Pero no digas estupidez, por favor. Algunos lo leímos. Bueno. Sí. La más linda. Hola, Caro. Sí. Hola, Bavi. Caro Lozada. Ah. Mirá. Hace lo alto. Esta es la estatura que yo tendría que tener. Sí. Porque hay unos tantos, otros tampoco. Y a la mierda, Luis, el marido. Lo dejá todo. La paso a buscar con un caballo blanco y le digo, subite a Lanca. Vamos a seguir. Me estaría llamando Silvina. Sí. Dice Silvina que no tiene ningún problema. Que no vuelva. Que haga lo que quiera. Que no vuelva a casa. Bueno. Exacto. ¿Qué tenemos? Te cuento el fiscal Sebastián Escalera, fiscal de Avellaneda, y estoy hablando del juicio oral y público que se le viene, siempre y cuando, obviamente, la jueza de garantías de Oriente Madrid lo acepte, y además se dé vista a la defensa de Pablo Moyano, estoy hablando de eso. Bueno, mandó a juicio oral, o pide juicio oral y público para... Elevó, porque es Escalera. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pide juicio oral y público para Pablo Moyano. Este es en la causa independiente. Yo tenemos justamente la imagen del pedido del fiscal. ¿Cuál es la causa de la venta de gente de la prostitución independiente? No, esa es la anterior, otra. No, pero no es prostitución, era la de los... No, el tema de los... No, el tema de los... No, pero es una de los menores en la pensión. Exactamente. Es otra causa, que no tiene que ver con esto. Mirá, acá estamos viendo justamente el requerimiento de elevación a juicio, lo que pide, en este caso, el fiscal Escalera. ¿Sabes que lo... Bueno, todo lo menciona, porque siempre se menciona el Arias. A Pablo Moyano se lo conocen, no estoy diciéndolo yo, sino que está dentro de la causa judicial, además se lo conoce como el salvaje. Ahí está, ahí lo tenemos, arriba. Pablo Hugo, Antonio Moyano y demás. Bueno, este es el proceso. Está, también Bebote Álvarez y demás. Ahora, ¿cuál es el paso? Atención, porque lo consideran como jefe de una presunta asociación ilícita. Va apenas de 5 a 10 años de prisión, si lo encuentran, obviamente culpable de esto. Hay escuchas telefónicas presentadas, hay declaración de testigos, y todo esto está involucrado, presume el fiscal Escalera, en que había una asociación ilícita para sacar al presidente anterior, para ser negociado dentro de Independiente y para hallar el camino en su momento para que llegara Hugo Moyano a la presidencia del club. Cosa que, para el fiscal, está todo comprobado, y además le dieron a la barra brava, que actuó con Bebote Álvarez, entradas, guita, viajes y todo. Es decir, tenían toda una confabulación para sacar al presidente anterior y demás. Esto se define en 15 a 20 días. Javi, ¿está procesado? Está imputado, claro. Está imputado, ¿no procesado? Si lo procesa, lo puede procesar con preventiva, porque el jefe de la asociación ilícita no es escarcelable. Una pregunta, ¿cuánto hay de gente que gobierna por el miedo en la Argentina? Los que me nombré son todos mafiosos. ¿Cuánta gente gobierna por el terror? Bebote Álvarez, el Patón Medina... Entre otros, sí, hay de todo. Y hay gente que no puede declarar, a pesar de ser víctima, por el miedo a mayores represalias. Para la justicia, el fiscal lo que ha hecho Escalera es, paso a paso, costó las declaraciones, comprobarlas, las escuchas telefónicas... Bien, fiscal, eh, bien. Además, otra cosa... Hay que revancarlo, hay que revancarlo al fiscal. Tomaron las declaraciones... No es paso a paso, es peldaño a peldaño. Muy bien, otro más. Es bueno que es un humorista esta hora. Sí, 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 exactamente. Así que habrá que ver qué es lo que hace la jueza de garantías ahora. Si acepta este pedido de juicio laboral y público o no. Pero yo aseguro en La Nueva, que es la mejor compañía de seguro de la Argentina. Yo aseguro en La Nueva y duermo tranquilo. La nueva.com.ar, metete ahora y vas a decir... Gracias, Babi, que me lo aconsejaste. Caro, estás muy callado. ¿Qué te pasa? No, bueno, ahora te voy a contar algo. Ahora te voy a hablar del mejor gobernador de... De un gobernador que debería ser ejemplo de todos. No sé si te acordás quién es. El mejor gobernador del mundo. Ahora me lo decís. Bueno, ¿qué tenemos, Caro? No, viste, ¿te puedes acordar cuando Alberto Fernández hablaba del mejor gobernador? Que todos deberían seguir. Brasil, Luis Frank. Exactamente. El gobernador de la provincia argentina de Formosa. En este momento hay 10.000 formoseños que no pueden ingresar a su provincia. Están en diferentes lugares que los agarró la cuarentena y no los deja ingresar a la provincia. Hay gente, yo te conté hace un par de meses, de gente que estaba a la vera de la ruta. ¿Te acordás? Que había, que estaba con chicos. Que estaba acampando. Que estaba acampando. Bueno, algunos pudieron ingresar, algunos que pusieron un abogado, que tenían los medios, hubo un habeas corpus. Hay otros que están desde hace meses y meses abajo de la lluvia, a la buena de Dios, con chicos. Hay un chiquito, debe tener 6 años más o menos, que lo picó encima una araña, durmiendo abajo de un camión. Una cosa terrible lo que está pasando. Y en las últimas horas lo que pasó fue que un chico que estaba también varado, que se había ido de Formosa a Córdoba a trabajar, lo echaron, bueno, vuelve, se ahogó. ¿Por qué? Porque había podido ingresar hasta un lugar en donde se cruzaba el río Anado, a 150 metros ya podía llegar a la casa. El Bermejo, exactamente. Bueno, se tiró a cruzar para poder estar con su mujer y con su hijita, un chico de 23 años. Y con su hijita de 3 años y directamente se ahogó. Hay un ministro que es algo así como el que maneja absolutamente todo lo que tiene que ver con la pandemia. Se dice prisioneros de Croacia. No, es terrible. En nuestro propio país. La crónica es terrible. Estoy hablándote... Bueno, hay... Jorge González se llama, ¿no? Este ministro que te digo que es el que está manejando absolutamente todo en la pandemia. Desmanejando. Estás manejando, pero además no sabés de la forma... ¿Querés ver un pedacito de una conferencia de prensa que dio para que veas cómo en ningunía y cómo rebaja a la gente? Un patroteiro inútil, ¿no? Míralo. Es muy interesante cómo funciona todo para que todos podamos conocer cómo son las cuestiones en Formosa. Nosotros no hacemos política. Buscando votos. Nosotros hacemos política sanitaria. Y afirmar de que esta persona se fue al río para ingresar de manera ilegal y hacer todo un desarrollo. Y bueno, está bien, háganlo. Pero nosotros vamos a ir siempre con la verdad. Siempre. Esta persona tenía una solicitud de ingreso y no daban la información que nos brindó entre las prioridades de ingreso que tienen a la provincia de Formosa. En particular, su domicilio no era el domicilio en la provincia de Formosa. Bueno, la abogada Gabriela Meme, que es concejal además en Formosa, hizo una denuncia penal y va a ir hasta las últimas consecuencias. Este tipo es un hijo de puta. Está en denuncia penalmente. Este hombre, el gobernador Insfrán, todos los ministros, todas las personas que le negaron. Bueno, el gobernador Insfrán ya sabemos que es un caudillo sinvergüenza. Pero no sé, yo vi varias conferencias de prensa de estas. Vos no sabés que la manera en que trata a la gente, los ningunea, los mira desde arriba con soberbia. El que pueda hablar de Insfrán lo quiere mucho es Levina. Sí, lo quiere, ¿no? Yo te cuento una sola cosa. Es tan querible. En la primavera había más de mil familias que son con, que trabajan, son gente de Feliz Díaz, que además trabajan. Hace tiempo les tuvimos que conseguir cubierta por un tractor porque ellos trabajan. ¿Sabés lo que hizo Insfrán? Le dio agua a todos los aborígenes de alrededor, menos a los de la primavera. Los de la primavera no tienen agua porque como no son de él, vos sabés lo que yo te... Una cosa que lo conté una vez, pero te digo que te llama la atención. Los animales se pueden pelear por la comida, pero nunca se pelean por el agua. Vos podés ver en el agua perros con gatos, con cualconsiervos, todos tomando agua. El agua, nadie discute el agua. Este hijo de puta, porque no tiene otro nombre, Infran, les negó el agua a las familias porque no votan por él, ¿entendés? Les negó el agua, puso agua todo alrededor, menos a la gente de la primavera. Ese tipo es el inescrupuloso que maneja la provincia. Yo no sabía que lo querías tanto, disculpame si hablamos mal de él. Y además nadie te puede impedir volver a tu casa. Después estará la discusión de si te hacen un testeo, si te ponen en cuarentena, si te vigilan, te ponen... Pero digo, no te pueden impedir volver a tu casa. Pero meses además, esta gente... Digo, esto de las aduanas interiores, ¿quién inventó esto de las aduanas interiores? Es totalmente ilegal, obviamente. Es totalmente ilegal, viola la constitución, ¿quién inventó esto? Es la potestad que le dio el gobierno nacional a cada una de las provincias para decidir el tránsito, sí o no, de la gente. Pero ¿cuál es el criterio de una persona que no deja...? No, pero no hay criterio. El criterio lo adoptan los gobernadores per se. Pero una cuarentena, suponete, ¿no? Suponete que los dejes a la vera de la ruta, que ya es... Ya está, inhumano. 15 días, suponete. Hay personas que hace 3 meses que están ahí. Es una locura, es una locura. Totalmente. A la buena de Dios, porque no hay un... Sí, no les dan ni de comer, gente muy humilde, muchos de ellos. Si querés vender alhajas, relojes brillantes, estar joyas te espera, le dedicamos este programa a Enrique, de parte de Pablo, mi mecánico de motos ahí en la Ruta 27 en Tigre, que no la está pasando bien y que estamos todos haciendo fuerza. Te dale un beso, claro. Mandale a Enrique que se ponga bien. Bueno, un beso, Enrique. Bueno, ponete bien. Vos no, Levin, a besos no. Sí, un besito para Enrique. ¿Fuiste a comer a Nelly el domingo? Al final no fui. Al final me quedé comiendo soto boche. Quedé como el orto porque reservé tu mesa. Pero estaba feo, ¿no? Nunca más, no, no estaba feo, estaba divino. Me dice reservame la mesa. Nunca más me reservé nada porque te hago quedar mal, te hago quedar mal. No, ahora cuando vayas, pagá lo que no consumiste este domingo. Claro. Doble. Bueno, ¿qué tenemos, Karol? Una cosita ahí, perdón. Sí. No, no, perdón, perdón. No, 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 la Ruta 40 la volvieron a parar cinco tipos, cinco tipos, y está lleno de camiones que vienen de Chile y camiones que van del bolsón. A Bariloche y de Bariloche al bolsón que no pueden pasar porque cinco mapuches decidieron cortar la ruta en este momento. Sí. Yo siempre digo, ¿estos son mapuches o presuntos mapuches? Porque ellos dicen que son mapuches. Y no se sabe. Pero, a ver, los mapuches que están en distintos territorios no son beligerantes, al contrario, reclaman algunas cosas, pero no de esta manera. Estuvieron secuestrado a la familia. Sí, ahora vamos a mostrarla. Bueno, pero cortaron la ruta y hoy le tiraron piedras a la gobernadora de Río Negro. ¿Viste? Con esa tipo boleadora. Me estimaron, compañero de Chile. Además, mirá. Escuchen. Escuchen. ¿Quieres venir a matarnos? Venga, no le tenemos miedo a nosotros. ¿Quieren respeto? No, no, ¿por qué no viene en otra situación? ¿Qué viene a hablar ahora? ¿Usted está loca? ¿Usted no es la autoridad mía? ¿Usted no es la autoridad mía? Mi machi y mi loco son de autoridad. Nunca voy a creer en usted, porque ustedes son güeyes que yo soy mapuche. Y tengo sacos de mapuche. Bueno, quien habla y está grabando, además, es uno de los mapuches, pongámosle, o presuntos mapuches. Quien estaba de azul allí, quien se veía de azul, es la gobernadora, a la ver la carrera. Después de esto, la pedrearon, la pedrearon la camioneta a ella. También a un colega de TN, que son los que trabajan allí en la zona. Pero tienen una especie de Estado dentro del Estado regional. Exactamente. Y no es una locura lo que está diciendo. No, no, es decir... Y usted dice que no tiene nada que ver. Exacto. No respetan. Respetan a la machi. La machi es la madre de aquel que dijo que con los binoculares había visto que... Una mentirosa. ...se lo llevaban a Maldonado. Digo, para que se entienda más o menos. O sea, es que muchas de las cosas... Mañana vamos a ver si lo puedo mostrar. Muchas de las cosas que han robado, después de, además, prendido fuego las casas, las venden a través de las redes sociales. Inodoros, muebles, mesas... Es decir, se afanan todo y después lo venden. Después mañana vamos a mostrar la foto. Claro que sí. Hay un matrimonio que estaba directamente... Se llama Mapuche Libre. Sí. Hay un matrimonio que está directamente secuestrado por los Mapuche. Sí, hoy en día. Porque están en el... Hablaste con ninguno de ellos. Bueno, están directamente en su campo. No les dejan ingresar alimento, ni salir, ni nada. Ahora los desalojaron. Lo liberaron. Pero ellas se hicieron un video y todo y explicando la situación en la que estaban ayer. Pasa en la Argentina, nada más, donde no... La propiedad no existe, ¿viste? Viene uno, se queda, se mete. Yo mañana me voy a hacer cargo de... Y un Estado dentro de otro, lo que decía Caro, Miragrosala. Ese es el fiel ejemplo de un Estado dentro de otro que ahora goza de que en una causa la dejaron libre y dijo, Morales va a Buenos Aires, echa un gatito y vuelve como un lobo feroz. Atájenla cuando salga de la cárcel, ¿eh? Bueno. Perdón, una cosita más cortita. Tomaron una estancia en La Paz, Entre Ríos, una estancia que tiene tambo, que tiene tractores. Tomaron la estancia completa con gente de Igarabois. Directamente, hace un ratito. Bueno, ¿qué tenemos, Javi? Vamos a ver el cierre de la encuesta. No el cierre, digo. ¿Cómo están los parciales de la encuesta a propósito de la pregunta? ¿Cree que hay delincuencia disfrazada de militancia? Es la pregunta en A24.com. Pueden seguir votando, ¿eh? Sí, el 96,3% y por el no el 3,7%, más de 10.700 votos. ¿Cree que hay delincuencia disfrazada de militancia? Hasta ahora casi, casi un 100%. Alberto, presidente querido, con todo respeto, la gente no es más boluda. No le mientan más a la gente. Ya nadie se come la galletita. Chao, hasta mañana.